Hoy hemos venido con los chicos, compañeros del máster en gestión deportiva de ESBS a visitar la ciudad del deporte de Lanucía. La verdad es que estoy sorprendido gratuamente. Tienen unas instalaciones de primer nivel y cuentan con un equipo profesional de fútbol. Sin embargo, las instalaciones son de diferentes disciplinas. Gimnasia, voleibol, padel. Tienen dos estadios con dimensiones reglamentarias, canchas de césped. Cuentan con un gimnasio, con piscina. La parte de la tecnología la logran cubrir. Tienen una sala de gaming y la verdad es que hemos aprendido muchísimo sobre cómo gestionar adecuadamente unas instalaciones deportivas. A mí lo que me sorprende es la inversión fuerte que se nota en cada una de las instalaciones que hemos visitado. La verdad es que cuentan con mucha tecnología de punta. Tienen absolutamente todo. Es como un centro especializado de alto rendimiento. De verdad que me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, hoy estamos en Lodnosuía. Es un super bonito sportsmanio con muchas instalaciones. We've seen so far the inside of the stadium. We are now at the outside with a nice track field. Football fields, we can go later to the tennis fields and to the battle arena as well. In the future, we're hopefully going to visit also the surf place and the skate area. So far, the stadium has been the most stunning one. We've seen the plans for the future constructions already inside and it looks very, very interesting and very spectacular. There's going to be a stadium within the mountains right over there. I think this is going to be the point to see in the future.